En la vigésimo sexta Feria Internacional del Libro de Lima, FinLima 2022, se registraron disturbios dentro de una de las instalaciones durante la presentación de La Palabra del Chino, un libro acerca del exmandatario Alberto Fujimori. Esto aconteció la noche del viernes 5 de agosto, en el Parque Próceres de la Independencia, situado en la cuadra 16 de la avenida Saladerry, en el distrito de Jesús María. En un material audiovisual difundido en redes, se escucha un conjunto de simpatizantes tildar de terroristas a otro grupo de tinte anti, que reprochó con usuales afrentas, como Fujimori Nunca Más. A fin de que el escándalo no pase a mayores efectivos de la Policía Nacional del Perú intervinieron, resguardando la sala donde se expuso la obra y la salida del local que dio lugar al esperado evento. La Palabra del Chino es una narración muy personal y detallada de todos los pasos que llevaron a Fujimori a cambiar la historia del país. ¡Fuera terrorista! 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 ¡Fuera ¡F amor, no diré! ¡F amor sí! ¡F de leader, es amor sí! Adiós por vienen! ¡F amor, no diré! ¡F amor soy救 , también a terroristas, seguro, al que mataron en Barrios Altos. Eso ganan invitando fascistas. A ver, se invitan fascistas. ¡Fukimori nunca más! 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 ¡Gracias!